En el Mariscal López Shopping se realiza el primer seminario sobre buenas prácticas agrícolas, emprendimiento organizado por el Agro Shopping y ABC Color. El patio de comidas del Shopping es el punto de encuentro de los profesionales del sector, productores, estudiantes y todos los interesados que participan del taller. Temas como las buenas prácticas agrícolas y la demostración de su aplicación en nuestro país y las normativas calidad e inocuidad de productos vegetales para el cumplimiento de las buenas prácticas agrícolas son presentados por reconocidos profesionales del área.